Monseñor Javier del Río Alba reflexionó sobre la exhortación apostólica post-sinodal del Papa Francisco, la alegría del amor. El arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, reflexionó sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del amor, en la clausura de la jornada diosesana, matrimonio y misericordia. Monseñor Javier del Río Alba señaló que la familia está llamada a edificar el reino de Dios y a participar activamente en la vida y misión de la Iglesia. Para los casos de las familias en situación de dificultad, el Papa nos anima a acompañarlos. Él usa tres verbos muy importantes, acompañar, discernir e integrar, que ninguna familia y que ningún católico se sienta excluido de la Iglesia. También dijo que el más grande tesoro que tienen los padres de familia son los hijos. Recordarles que el tesoro más grande que tienen los padres son sus propios hijos y por eso es tan importante, como nos dice el Papa, la presencia de papá y mamá en la casa, el acompañamiento a los hijos, la buena educación y sobre todo, repito, el rezar juntos y el participar juntos en la misa. Previo a la ponencia del arzobispo de Arequipa, el obispo del Callao Monseñor José Luis del Palacio, resaltó que la Sagrada Familia es un modelo y escuela para todas las familias. Esto es lo que ha hecho Jesús. Aquí ha vivido Jesús con María y José en comunidad. Ya ha estado 30 años formándose, ¿dónde? En la comunidad familiar. Estudiar la palabra y imbuirse de la oración con el Padre fue y anunció el reino de los cielos. Este evento se realizó como parte de las actividades preparatorias para las bodas de oro de la diócesis del Callao y en el marco de la celebración del Año de la Misericordia. ¿Qué necesitamos? Tener la confianza y de aparte, como dice que es lo más importante para nosotros, es haber encontrado a Dios, habernos casado por religioso y ahí nosotros encontrar a Dios y saber que Él nos quiere como somos. Nos quiere como somos y nos perdona porque tenemos problemas, pero Él nos quiere. La jornada de formación de Susana, Matrimonio y Misericordia, tuvo lugar en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en el Callao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!